Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica, en concreto a ver cómo deberíamos medir correctamente las típicas pilas de botón. Pues nada, tengo esta pila de botón de 3 voltios, que vamos a realizar la medida de la misma con un polímetro en la escala de voltios. Voy a seleccionar a ser una pila de 3 la escala inmediatamente superior, la escala de 20. Colocamos la pila en el soporte y vamos a ver qué voltaje tiene la misma. Comprobamos y la pila tiene un voltaje de 3,06 voltios, por lo tanto inicialmente esta pila está perfecta, la podríamos seguir utilizando porque estaría en buen estado. Pues nada, vamos a ver que realmente el voltaje de la pila no está correcto, es decir, hemos realizado la medida con el polímetro en la escala normal de voltios, cuando para la medida de una pila, de una batería, hay algunos polímetros que llevan una escala específica, que es la escala de VAT, de medida de baterías de 1,5 y de 9 voltios. Pues si seleccionamos la escala de 9 voltios, ya que 1,5 es inferior al voltaje de la pila que queremos comprobar, seleccionamos la escala de 9 que nos vale para pilas de 9 voltios, si tuviéramos alguna de 3,8, pilas de medida especial o esta de 3 voltios, nos puede servir. Bien, conmutamos la punta de prueba, ya que también se cambia, y realizamos la medida de la pila, y veremos como los 3,06 se convierten en 2,76 voltios, por lo tanto la pila ya no está tan bien como imaginamos inicialmente, esta pila ya está gastada. Pues nada, si no tenemos en nuestro polímetro la escala de medida de baterías, podemos hacer una pequeña simulación para poder medir las pilas correctamente, y que sepamos realmente que voltaje tienen las mismas. Pues esto es tan sencillo como, entre las dos puntas de pruebas, intercalar una resistencia. He estado realizando pruebas de resistencias, y la resistencia adecuada para poder realizar la medida es de 2.000 ohmios. Como 2.000 ohmios, 2K no es una medida estandarizada, la más estandarizada es de 2,2K, 2.200 ohmios, es demasiada resistencia, por lo tanto la caída de tensión que implicará en la pila será menor, no nos dará la medida correcta. Lo más correcto será utilizar dos resistencias de 1K de 1.000 ohmios cada una, conectadas en serie. Vamos a hacer la prueba con unas pinzas de prueba, para que sea más cómodo, y ya veréis como el voltaje que nos da final es aproximadamente el mismo que nos daba en la escala de medida de baterías. Ya tenemos el conjunto conexionado, vuelvo a cambiar el polímetro a la escala de voltaje, como os probamos antes, la escala de 20, y los 2.77 que hemos medido, comprobaremos que ahora, con la ayuda de la resistencia, tal como veis, se nos queda clavado en 2.77, 2.76. Por lo tanto, si no tenéis un polímetro que mida específicamente baterías, que mida pilas, con la ayuda de dos resistencias en serie, tal como veis, de 2.000 ohmios, podéis simular la caída de tensión interna que genera el polímetro en la escala de VAT, por lo tanto, podéis medir correctamente el estado de las pilas normales o las pilas de botón, como sería este caso, una pila de 3 voltios. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, un saludo para todos.